que acabas de descubrir que puedes hacer tu camino de santiago con tu perra tu perro tus perros claro que puedes solo tienes que tener en cuenta unas cuantas cosas la primera tu perrito tu perrita está acostumbrado a caminar porque si no está acostumbrado a meterse caminatas vételo entrenando un tiempecito antes vale sobre todo si es un perro mediano o grande yo por ejemplo que tengo dos gold el vienen acostumbrándose a hacer entre 10 y 12 kilómetros cada día para ellos lo importantísimo es que antes de salir del alojamiento les des vaselina vaselina o un antiinflamatorio en crema por si acaso pisan mal una chinita o el calor del roce aunque las almohadillas son resistentes que son como hobbits pero tú se lo das y tan feliz cuando llegues al alojamiento lo primero piensa si tú has hecho 20 30 kilómetros ellos se han hecho casi el doble entonces que quieren beber comer y dales un masajito en las almohadillas te prometo que se quedan como grogis eso es gloria después llévate una correa yo te recomiendo que en la mochila te la dejes enganchada en un sitio si tu perro está acostumbrado y le tienes educado a que vaya contigo y no se te separe el camino es camino y además vas a estar solo mucho tiempo entonces que suba y baja sube baja eso sí en el momento que haya una travesía un corte de carretera te lo atas la comida para el primer día llévate pienso para los siguientes en el hotel le dices tengo una perra que tiene mucho hambre y se ha hecho toda esta etapa que me das que me ha sobrado del cocido me dijo una señora igual y los huesos de pollo no pero las patatas y los garbanzos te aseguro que se los comen es importante que elijas un alojamiento que admita sin condición a tu perro que sepas que tú vas a hacer el camino con tu perro pues porque en general los alojamientos que admiten animales los admiten de corazón entonces si te llueve te van a decir oye te dejo una toalla para la perra es parte de la familia entonces si te admiten a ti le admiten a él y si el que está viendo este micro vídeo es tú eres un dueño de un apartamento de un hotel o de un hostal o de una pensión anda anímate si hasta ahora no has tenido peregrinos con perros déjanos ir porque te aseguro que creo que nadie que no ame a su perro y sepa qué perro tiene hará el camino con el perro